Y le aprecio mucho ahora a Mario Delgado, presidente de Morena, que ya tampoco sé si se va a quedar o no, porque pues a él se le mueve la cosquillita ahí para la alita para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Mario, ¿cómo estás? Gracias por contestarme. Buenas tardes. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, de lo que decías, Joaquín, lo que pasa es que somos un equipo. O sea, es una... las reglas que ha dictado el Consejo. Y es que son las del presidente del lunes, ¿no, Mario? Por supuesto, sí, sí, sí. Son las del presidente, pero es pensando en un equipo. Y lo que dice claramente es que sigan trabajando por la transformación. Mario, 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 Mario Delgado, estás hablando conmigo, por favor. ¿Cuándo un presidente ha permitido o va a permitir que le deben los coordinadores legislativos y tres integrantes de su gabinete? Nunca. No, pero lo que está planteando es que podrán... O sea, se sugiere que se haga de esa manera. Bueno. Oye, ¿no hubo gran sorpresa del acuerdo del lunes por la noche en la cena a lo que anunció Alfonso Durazo ayer en la Convención Nacional, ¿no? Sí. Básicamente se le dio seguimiento, se materializó ya en un acuerdo votado por el Consejo Nacional. Oye, ¿tú también firmaste la carta del lunes, que estabas ahí? No, porque era dirigida para mí también, para Alfonso Durazo y con copia para mí, para servidor, como presidente del partido. Entonces la firmó el presidente y los cuatro aspirantes que estaban ahí, ¿no? Sí, y lo ratificaron los aspirantes este domingo. A ver, pues ya viste que ya ahora Claudio Scheman dice que se va a separar del cargo el viernes y ya Ricardo Monreal anunció que va a pedir licencia. Marcelo Ebrard ya incluso le entregó la dimisión al presidente a las 12 en Palacio y pues faltaría Dan Augusto, ¿no? Sí, todos tienen que renunciar hasta el viernes, es el último día. El plazo de registro se abrió ya el día de hoy y tienen hasta el viernes. Y bueno, pues el requisito, digamos, más complicado es que ya vengan con su renuncia en la mano para que los podamos inscribir en este proceso. En el caso, a ver, de Claudia Scheman, como en el de Ricardo Monreal, ellos piden licencia porque son cargos de elección popular, Mario. Sí, bueno, el chiste es que no estén en el cargo durante este proceso. Ahora, ¿pueden pedir licencia, qué te diré, temporal y no definitiva? No sé cómo está la ley o la constitución de la Ciudad de México, si es renuncia definitiva o si es licencia temporal, no lo sé, la verdad. Y en el caso de Ricardo Monreal, sí, los puestos del legislativo y el caso de Noroña y de Manuel Velasco son irrenunciables, ahí pides licencia. Pues lo ideal sería que nos ayudaran en el tema de la campaña en lugar de regresarse ya al legislativo. Ahora, ¿la campaña cuándo arranca? Estamos hablando que el 6 habrá candidato, que ¿cómo le llaman? ¿Coordinador de qué? De la cuarta transformación. De defensa de la cuarta transformación. Es un cargo interno porque el plazo de la pre-campaña, por ejemplo, empieza la tercera semana de noviembre. El proceso electoral arrancará oficialmente la primera semana de septiembre, el día que lo determine el Consejo General del INE. Y la pre-campaña, según la ley, arranca la tercera semana de noviembre. Entonces, ahí ya habremos de inscribir a nuestro precandidato o precandidata única para que tenga el periodo de pre-campaña y posteriormente la campaña del año que viene. Oye, ¿y qué va a ser el coordinador de las defensas? Me suena tan cubano, ¿sí? Tan castrista se nombra el coordinador de la DEA. ¿Por qué? Coordinador de los comités de defensa. Todos nuestros gobernadores han tenido ese cargo. Sí, sí, pero el que lo hayan tenido... Básicamente es formación. Bueno, hasta el PRI no lo copió ahora en el Estado de México. Bueno, pero eso es PES del PRI, sí, no mío. Ese es el cargo que se les reconoce, es interno, son labores de organización, son labores de difusión de los logros de la Cuarta Transformación, son tareas de organización, básicamente, de comités. Oye, Mario, pero van a estar haciendo campaña como locos con este afán de andar divulgando los logros de la 4T. Pues tienen ciertas limitaciones, por ejemplo, no pueden llamar al voto, no pueden llamarse precandidatos a la presidencia, ni mucho menos. Hay que... vamos a cumplir ahí de manera muy estricta la ley, pues para que no vayan a tratar de cuadrar los actos anticipados de campaña. Por eso es un proceso estrictamente interno. Bueno, a ver, ¿qué opinas tú de que solo van a ir a quienes... Bueno, a los medios afines, ¿sí? Como dijo tu secretaria general, acaba de decir ayer, Citrelli Hernández, que de entrada ni al Reforma ni a Latinos, y que están revisando a quienes sí y a quienes no. ¿No se hace fascista eso? No, a ver, Joaquín, hay medios muy críticos. Bueno, ¿cuál es el problema con los medios críticos? No, no, a ninguno. Como tú comprenderás, no pasa nada, está bien. Pero hay otros... Pero hay otros que ya ni si... O sea, ya son ya instrumentos de plano de golpeteo permanente contra el presidente, contra su gobierno, contra todo lo que signifique Morena. Entonces, pues, ¿para qué perder tiempo yendo ahí? Porque ni les interesa. Y además, acá entre la militancia, pues, si vas a algunos de esos instrumentos de la derecha, pues, no te va a ir bien. Yo creo que te baja tus bonos en lugar de subírtelos como aspirante, ¿no? Pues, no sé, no tengo hecha esa previsión, ¿sí? Pero me parece a mí que ya cuando se empieza a decir este medio sí, este medio no, este medio sí, este medio no, pues, al rato ya los veo, pues, con aquellas camisas recorriendo las calles, ahora color guinda, ¿sí? Siempre hemos traído nuestras camisas y recorriendo calles, por eso nos va tan bien, Joaquín, por eso hemos ganado tantas elecciones, 23 estados ahí, y la última del Estado de México, con nuestras camisitas bien casi, y casa por casa, que es la fórmula, ¿eh?, de Morena. Y qué bueno que todavía la oposición no la entiende. No hablemos de ella porque no existe. Entonces, lo que te quiero decir es que arrancan entonces el día 6, ya sabemos quién va a ser el, pues, diría yo hasta quién va a ser el próximo presidente, ¿no?, porque hoy no veo a nadie en Morena. Eh, perdón, la oposición. Va a tener mucha chance. Sí, yo creo que va a tener mucha chance. Vamos a hacer el trabajo, por supuesto, de organización, de convencer a la gente, pero sí tendrá grandes posibilidades. Oye, a ver, y esto de las encuestas, a ver, cada, se va a hacer una encuesta de Morena, ¿no? Una encuesta de Morena que la hace la Comisión de Encuestas. Pero, para que no haya desconfianzas, cada aspirante va a poder proponer a dos empresas encuestadoras. Sí. De todas las que ellos nos sugieran, pues, los vamos a meter a una tómbola y van a salir cuatro por sorteo. Esas cuatro empresas van a hacer una encuesta espejo a la de Morena. Quiere decir que tendrán, pues, el mismo cuestionario, o sea, levantarán los mismos días, el mismo marco muestral para que puedan ser comparables. Entonces, pues, tendrán ahí confianza. Pero no solo eso. Cada aspirante va a poder nombrar un representante hasta en los grupos que van a ir levantando las encuestas. Es decir, para que no haya duda y todos los días se levantará una minuta, se contarán los cuestionarios que se utilizaron. Es, además, una urna simulada. La persona que le toque la encuesta recibirá una boleta y va a decir quién es su preferido. Ahí estarán los nombres. En secreto lo tachará y lo meterá a una urna simulada. Todo estará muy controlado. Hay absoluta transparencia. Dudas en la encuesta no va a haber. Ahora, Mario, ¿va a ser una sola pregunta finalmente? Está por definirlo la comisión de encuestas, pero sí hay una pregunta preponderante, que es la más sencilla, ¿no? ¿A quién prefiere? Bueno, pues yo creo que con esa ya te ahorran las otras, ¿no? Siempre hay que poner otras. ¿Para qué? Todos los encuestas, pues no puedes llegar así nomás. No, no, pues sí. Oye, ¿quién quieres? ¿De qué se trata? ¿De elegir un candidato? ¿A quién para ropa? Sí, pero mira, las encuestas de Morena son muy completas y ha tenido buenos resultados porque evaluas otros temas como la honestidad, como la cercanía, como la credibilidad, y eso en conjunto te da a quien potencialmente tiene mayores posibilidades de ganar una elección. Ahora, en este caso, pues sí, hay una pregunta que es preponderante, ¿no? Que es a quién prefiere. Y esa tendrá un peso específico mucho mayor al resto. Porque ya vi que el presidente el otro día dio cinco preguntas, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que son parte de las que siempre preguntamos en Morena, ¿no? Y nos ha funcionado. Entonces, ¿ya no será, por lo visto, una sola pregunta? No, no será una pregunta, pero sí la pregunta esa tendrá un peso muy preponderante. Pero el detalle lo tendrá que definir la Comisión de Encuestas, como quedó aprobado ayer por el Consejo Nacional. Bien, ahora, por último, ¿viste el desastre de las encuestas del Estado de México? ¿Cómo fue el desastre de las encuestas en el proceso de la Ciudad de México en el 2021, no? Sí, tienen su margen mejor. Por eso, qué bueno que vayan a ser cuatro, Joaquín, porque eso puede dar certeza. Y, bueno, el mismo marco muestral, ese tema es importante porque las vuelve comparables. Es decir, no son encuestas, de repente no pueden ser completamente diferentes. Normalmente, cuando haces una encuesta a espejo, si se levanta con honestidad, con profesionalismo, estás dentro del margen de error. Entonces, creo que nuestro proceso está blindado para que no haya ningún tipo de desviaciones. Y se señala en el acuerdo que, pues, se tomarán las tres, cuatro coincidentes. Y dime, por último. Para determinar al ganador. ¿Y si hay diferencias entre unas y otras? Pues, estaría muy, a ver, sería muy raro. Bueno, después de una responsabilidad. Imagínate que de las cinco, pues, entre los seis aspirantes, uno ganara cada una. Parece, es un escenario... Sí, no, no, sí, pero puede haber un tres y dos, ¿no? O un dos y dos. Sí, pudiera haber un tres y dos. Sí, sí, pudiera haber. Bueno, pero son cinco. Sí. Por eso son cinco, para que no haya empate. Oye, y por último, ¿y tú qué onda, Mario Delgado? ¿Vas a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México o qué? No, bueno, a ver, imagínate la responsabilidad que tengo, que para mí es la más importante. Que salga bien este proceso, que nos ha costado mucho trabajo, Joaquín. Lo de ayer no creas que fue tan fácil. No, ya se los planchó el presidente, Mario. También, por supuesto, por supuesto que tiene toda la autoridad, ¿no? Y es lo que nos dio el empujón ayer, ¿no? De manera definitiva. Pero bueno, ahora viene la competencia real, ¿no? Que, pues, va a requerir de mucha paciencia, de mucho criterio para ir solucionando diferencias que seguramente se darán, porque, pues, es una competencia real. Y que salgamos fortalecidos de esto. Eso es lo más importante. Sin eso no tenemos nada. Si tenemos esto, pues, ya veremos qué sigue. En fin, entonces, pero estás a tiempo todavía, ¿no? Sí, no, pues, primero tenemos que definir la candidatura presidencial y después seguirían justamente las nueve entidades, entre ellas la Ciudad de México. El siguiente proceso de encuestas tiene que ser ya la de los estados. Y luego senadores, y luego diputados federales, y ayuntamientos. Es una elección muy, muy grande. O sea, ¿todos se lo van a echar por encuesta en los 3.100 cargos? La mayor parte sí. También a veces llegamos a consensos. Pero la mayor parte sí. O sea, por ejemplo, todas las diputaciones federales en el proceso del 21 fue con encuestas. El tema de los senadores, y es con encuestas. Los gobernadores, pues, ni se diga. También es por encuesta. Y ya, por ejemplo, regidores, síndicos, a veces esos salen por acuerdo. Pero a ver. En algunas presidencias, las presidencias municipales más grandes, pues, sí, también van por encuesta. En algunos casos también tenemos consensos. A ver, Mario, aquí tengo las preguntas que dijo el presidente. Uno, ¿conoces a Mengano, Sutano o Perengano? Pues, sí, conocimiento. Después, ¿qué opinión tienes de él? ¿Buena, mala o regular? ¿Está cercano al pueblo? ¿Sí o no? ¿Es honesto? Es honesto. ¿Sí o no? ¿Es honrado? Sí o no. Y la que yo creo que es la más importante, ¿no? Y también lo dijo el presidente. ¿Quién quieres? ¿Te gustaría que fuese candidato? Sí. Pues, ya con esa, ¿no? Porque, ¿qué tal? Todas esas son del cuestionario de Morena. Sí. O sea, que más o menos por ahí será. ¿Qué valor tiene una? Es que lo que no alcanzo a entender, Mario Delgado, es qué valor tiene cada una. ¿Cómo las van a puntuar? La más importante es la última, porque si no, pues, sería... Nos enredamos nosotros solos. Pero, bueno, que lo defina la Comisión de Encuestas. Bueno. Bueno, Mario, pues, gracias. Es lo que no me toca. Bueno, gracias, Mario, por todo este tiempo. Sí, te mando un abrazo. Joaquín, pues, se logró una contienda real, piso parejo, y sobre todo que la gente decida. Yo, el ayer, en la conferencia, pues, pedía un minuto de silencio por el dedazo, que cuando menos en nuestro movimiento quedó enterrado. Pero si fueron cuatro dedazos, Mario. No, pero ¿cuál es el bueno? A ver. Ah, no sé. La gente va a decir, el gran elector en Morena es el pueblo. Ah, y otro más, que yo me sé. Gracias, Mario. No. Bueno. Que estés bien. Mario Delgado, presidente de Morena. Un minuto de silencio por el dedazo. Lo veremos muy pronto. Yo digo que fueron cuatro. Cuatro de entrada. ¡Gracias!